Eduardo Quintero Madrigal, abogado defensor de José Trinidad Martínez Pazalagua, afirmó su cliente salió libre de todo cargo después de que la Procuraduría General de la República consideró que no hay elementos suficientes para consignar la averiguación en su contra. El juez negó el arraigo. Está totalmente libre el señor Martínez Pazalagua, salió porque la Procuraduría consideró que no había elementos suficientes para consignar la averiguación previa que por el delito de delincuencia organizada se le estaba integrando. Por lo anterior, también se negó un arraigo solicitado por la Procuraduría General de la República, PGR. El juez de distrito en materia de arraigo se lo negó. Confiamos en la inocencia del señor Pazalagua y efectivamente el señor Martínez Pazalagua quedó acreditado, quedó acreditada su inocencia. Quintero Madrigal señaló, el líder de la Comisión Reguladora del Transporte se encuentra allá en su casa de Morelia con su familia. Aquí en la ciudad de Morelia, por mediación mía, les pide que lo esperen unos días para poder dar alguna entrevista por razones propias. Quiere descansar después de seis días de tensión. El abogado informó, el estado de salud de Pazalagua es bueno pese a ser diabético. Fue checado por el médico, estaba un poquito descontrolado de la azúcar, él es diabético y ya al parecer lo controlaron. El también defensor del ex líder de las autodefensas Hipólito Mora reiteró que es una situación impulsada por la senadora panista Luisa María Calderón Dinojosa, quien es una persona vengativa que toma represalias contra quien se opone a sus deseos. La senadora Calderón tiene un interés con respecto a que el señor Martínez Pazalagua aparezca ante la sociedad como alguien que no lo es. Afortunadamente la sociedad michoacana lo conoce, sabe de su honorabilidad. Aceptó si hubo una reunión entre Pazalagua y un líder criminal del grupo que opera en Michoacán, aunque su defendido fue secuestrado para acudir al encuentro. Y solamente que se hubieran reunido con fines delictivos, entonces se podría considerar que existe un delito. Si a eso le agregamos que he llevado a esa entrevista en una forma arbitraria o mediante un secuestro contra su voluntad, pues muchísimo menos existe el delito. El abogado dijo en esa reunión no se tocaron temas delictivos, sino otros asuntos que no supo detallar ante los medios de comunicación. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.